Tu futuro está en la carrera de preescolar bilingüe y enseñanza del inglés de la Universidad Latina de Costa Rica. La Escuela de Educación de la Universidad Latina, Campus San Pedro, le ofrece los programas más avanzados y reconocidos en la formación profesional en educación. La Escuela de Enseñanza del Inglés gradúa a profesionales que llegan a alcanzar un alto grado de capacitación en las nuevas tendencias para enseñar el inglés como lengua extranjera a las futuras generaciones. El programa de enseñanza del inglés tiene como objetivo fundamental formar a futuros docentes en el área de educación secundaria para en el área de inglés. La idea fundamental es que este estudiante, este futuro profesional, tenga formación en el área pedagógica y didáctica, tanto en el área de la didáctica propiamente como en la psicología del adolescente, y obviamente con un alto componente en la enseñanza de un segundo idioma dirigido básicamente en el área de secundaria. En la carrera de enseñanza del inglés se forman profesionales capacitados para enseñar el idioma inglés a estudiantes de tercer ciclo y educación diversificada. La carrera de enseñanza del inglés se imparte en el campus de San Pedro y todas las sedes regionales. Además, ambas carreras cuentan con un selecto grupo de profesionales altamente calificados y con reconocimientos internacionales. Avaladas por el Conesub y por el Servicio Civil, las carreras de preescolar bilingüe y enseñanza del inglés cuentan con programas actualizados altamente competitivos y enfocados a principios y corrientes pedagógicas para la formación de los estudiantes. La Universidad Latina tiene laboratorios de cómputo de alta tecnología, en donde reciben lecciones y aprenden el uso de herramientas y recursos audiovisuales útiles para el futuro ejercicio de la profesión. Las mejores instalaciones en una carrera que marcará el futuro de la educación en Costa Rica. Además de la calidad educativa de la red, Lored International Universities le ofrece a los estudiantes un mundo de oportunidades con la carrera de enseñanza del inglés de la Universidad Latina de Costa Rica. Descubrí donde puedes llegar. Universidad Latina. Universidad Latina.